Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta conferencia virtual del día de hoy, esperando que todos ustedes se encuentren bien, ustedes, sus familiares, desde todos los lugares donde se conectan y nos acompañan el día de hoy. Sin más preámbulo, pues quiero presentarle al experto, quien tiene a su cargo la primera charla, protección de voltajes transitorios para asegurar la confiabilidad de transformadores de distribución. Esta charla está a cargo de Jorge Piñeros y les comento un poco quién es Jorge. Jorge Piñero, ingeniero electricista egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. Cuenta con más de 12 años de experiencia en diseño de transformadores de la fábrica de Hitachi Energy en Dos Quebradas, Risaralda, Colombia. Actualmente desempeñando el cargo de manager del Grupo de Ingeniería de Aplicación de Sudamérica con una experiencia de más de tres años en este ámbito, focalizando sus esfuerzos en encontrar soluciones y alternativas a las diferentes aplicaciones de los clientes en lo referente a transformadores. Jorge, bienvenido. Gracias por tu tiempo y estar con nosotros acá. Te cedo el mando para que puedas compartir con todos los participantes el tema que nos traes el día de hoy. Perfecto. Muchas gracias, Larisa. Te agradezco mucho por esa introducción. Espero que en este momento puedan estar viendo mi pantalla y me confirmarás. Bueno, y también que me estén escuchando perfectamente. Entonces, sin más preámbulos, primero agradecerles, agradecerle a Secassier por permitirnos tener este espacio, este espacio para compartir con ustedes los desarrollos tecnológicos que nosotros como Hitachi Energy estamos teniendo cada vez más, siempre con un objetivo y es ofrecer soluciones alternativas a las diferentes aplicaciones, a las diferentes condiciones que podemos tener en nuestros sistemas de energía y en donde el transformador pues juega un papel relevante como un activo ponderante dentro de este sistema de transmisión de energía. En ese sentido, el día de hoy vamos a analizar cómo desde el transformador yo puedo incrementar esa confiabilidad del sistema en efectos de estrés que son muy frecuentes en nuestras redes y estamos hablando de los transitorios de voltaje. Es por eso que nosotros como Hitachi Energy hemos desarrollado dentro de nuestra línea de producto de transformadores de distribución una protección para esos voltajes transitorios y lo hemos denominado TVP. El objetivo es asegurar la confiabilidad de este tipo de transformadores en una red que frecuentemente está sometida a estas condiciones de estrés o a estos transitorios de voltaje debido a diferentes naturalidades. Como les mencionaba, el objetivo principal de Hitachi Energy es generar una confiabilidad máxima, ¿sí? Y eso está muy ligado a que nuestros sistemas de transmisión, nuestros sistemas de distribución tienen unos requerimientos muchos más altos en términos de resistir un concepto que es el concepto de los voltajes transitorios. Estos efectos se pueden identificar dependiendo de la aplicación. Ahora tenemos aplicaciones industriales, tenemos aplicaciones de energías renovables enmarcado todo en un anillo de distribución de la energía. Es por eso que se vuelve relevante la capacidad del transformador en el sentido de poder resistir, amortiguar y garantizar su funcionamiento durante estas condiciones anómalas que se llegan a presentar en el sistema. Entrando en materia, necesitamos conocer cuál es la naturaleza de lo que ocurre cuando hablamos de transitorios de voltaje. Y para tomar un elemento de referencia, creo que para nosotros en general es común escuchar dentro de los equipos de media tensión o los equipos de baja tensión elementos de interacción con el transformador como son los circuit breakers. Los circuit breakers son un elemento, un ejemplo de cómo se puede llegar a generar un transitorio de voltaje dentro de mi línea de distribución de energía. Resulta que los circuit breakers, especialmente las nuevas tecnologías de circuit breakers en vacío, son elementos que se utilizan para extinción de arcos, ¿sí?, brindando una seguridad y una eficiencia dentro de la red de distribución de energía. Sin embargo, cuando actúan, cuando estos elementos que muchas veces tienen una actuación repetitiva dentro del funcionamiento normal de la operación del sistema de transmisión, pues estas conmutaciones generan o producen sobretensiones transitorias rápidas y esas sobretensiones son transferidas, el efecto es transferido a los devanados del transformador. Y por consiguiente, pues aquí vamos a tener una aparición de amplitudes multiplicadas n veces con respecto a los valores nominales de voltaje. Esto nos lleva, o esto da como resultado, una alta tasa de fallas en transformadores, especialmente en transformadores de distribución, que llega a afectarnos en tiempos de inactividad del sistema, en parada o interrupciones no planificadas de sistemas de producción, líneas de producción industriales que son muy importantes. Y obviamente esto incrementa los costos de la administración de la red o de la operación de la red. ¿Qué pasa cuando ocurre esa interacción entre la conmutación o la apertura de ese circuit breaker? En este caso vamos a tomar ese ejemplo de este circuit breaker en vacío y cómo se refleja ese efecto dentro del transformador. Entonces hay que entender el problema. En la gráfica de la derecha ustedes van a poder ver las curvas de un sistema trifásico en donde vamos a tener curva de corriente, curva de voltaje y vamos a ver qué es lo que sucede cuando actúan este tipo de protecciones o cuando se presenta un fenómeno con naturaleza similar. El interruptor o el circuit breaker lo que hace es interrumpir la corriente, ¿sí? Y esa corriente generalmente se trata de hacer antes del paso de alguna de las fases en el punto cero, o sea, donde la corriente natural es cero. ¿Qué pasa? Que como nosotros tenemos un sistema trifásico que es un sistema desfasado 120 grados, posiblemente en una de las fases estemos llegando al cero, pero en las otras fases se encuentran en su amplitud máxima. Esto genera, ¿sí?, que tengamos una corriente inducida atrapada que circulará a través de las capacitancias y las inductancias del transformador. Recuerden que yo el transformador lo puedo representar o lo puedo plasmar en un circuito, ¿sí?, que está compuesto de resistencias, inductancias y capacitancias, ¿sí? Las inductancias van a representar las bobinas, que es donde se genera el paso de la corriente para hacer ese proceso de inducción y de transformación de voltaje, pero entre los diferentes elementos se genera una concentración de energía que se ve representado de manera circuital como capacitores. Entonces, cuando ocurre este fenómeno de interrupción a partir del circuit breaker, pues vamos a tener una corriente que queda atrapada en ese circuito magnético del transformador, ¿sí? Y esta condición se puede repetir varias veces, porque normalmente estos elementos, estos circuit breaker, tienden a ser un reencendido, o sea, a actuar de manera consecutiva para tratar otra vez de enganchar o de energizar el sistema. Esto ocurre a unas frecuencias rápidas a través de los polos del interruptor. En algunos casos, uno de los poles puede estar extinguiendo el arco, pero los otros dos polos, por el fenómeno de que en las tres fases el punto de la amplitud es diferente, no cercano al cero, sino que puede estar en la máxima positiva o en la máxima negativa. Entonces, se generan unos voltajes transitorios adicionales dentro del sistema. Y pueden ver ustedes acá en la gráfica de la derecha cómo al interrumpir la energización del transformador, pues vamos a tener un efecto de corriente y un incremento considerable en la amplitud del nivel de voltaje. ¿Cuáles van a ser los efectos generados que se van a reflejar en el transformador? Entonces, en el transformador nosotros vamos a tener dos tripos de estrés de tensión. Bueno, el primero son pic de voltaje debido a esas aperturas previas o repetidas del interruptor, en este caso de un circuit breaker en vacío, que me va a llevar a que cuando el voltaje pase a través de los polos del circuit breaker todavía esté lo suficientemente alto como para causar una chispa de terminales. Entonces, durante ese proceso de apertura o de reconexión, vamos a tener amplitudes en voltaje en un corto tiempo. Y aquí es algo que empezamos a ir identificando. ¿Por qué? Porque los transitorios de voltaje muchas veces son considerados efectos de estrés de alta energía, pero que ocurren en un corto tiempo. ¿Qué pasa? La probabilidad de que ocurra, ¿sí? Cada evento con conmutación con corriente, pues es muy alta, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual empezamos a ver una oscilación, ¿sí? O la aparición de pic de voltaje o picos de voltaje de manera consecutiva. Y esto, como les decía, ocurre en un tiempo muy corto. La subida de T, o sea, la subida del valor del voltaje puede llegar a ser inferior a los 0.1 microsegundos, ¿sí? Y esa velocidad de subida puede equivaler más o puede llegar a equivaler entre 600 kilovoltios por microsegundo. ¿Qué pasa? Esto también puede llegar a suceder 10 veces más rápido que la onda de impulso normal. Recuerden que un elemento que utilizamos nosotros para garantizar la capacidad dieléctrica del transformador es someter al transformador a un efecto de onda de impulso, ¿sí? Que conocemos en la literatura como full wave. Entonces, este fenómeno puede llegar a ocurrir 10 veces más rápido que la onda de impulso. Y ocurre más de 30 veces en un orden de 0.5 milisegundos. Entonces, nuevamente, es un efecto que vamos a tener de alta energía que ocurre en un corto tiempo. ¿Cuál es el otro tipo de estrés de tensión que vamos a tener dentro del transformador que muchas veces no es analizado? Es el aumento de voltaje debido a la amplificación de resonancia, ¿sí? Entonces, recuerden que nosotros estamos hablando de que el transformador está representado en un circuito de inductancias y capacitancias. Entonces, resulta que el efecto de... de este efecto de resonancia, ¿sí? Es causado, valga la redundancia, por una resonancia entre la inductancia de cortocircuito del transformador y las capacitancias del cable en el... en el lado de la carga del interruptor. Entonces, ocurre un efecto de resonancia que no sólo va a presentar un incremento del pic de voltaje, sino también que esa condición se va a prolongar en el tiempo. Esta condición de resonancia depende en gran medida de las características del sistema. ¿Por qué? Porque recuerden que hay un elemento relacionado que es la impedancia, ¿sí? Esa impedancia, en cierta manera, podría llegar a limitar el efecto de resonancia o a delimitar el efecto de resonancia en el transformador. La particularidad que tiene este efecto de resonancia es que es el caso menos capturado durante las pruebas de laboratorio. Y ahorita vamos a ver por qué razón es que es el menos capturado. Entonces, les mencionaba previamente que hay un elemento de referencia que utilizamos dentro de las pruebas del transformador, que es la prueba de impulso tipo rayo o la prueba full wave, como se denominaría en inglés. Entonces, resulta que efectivamente esa condición de impulso es un referente para conocer el estado de la capacidad aislante dieléctrica del transformador, pero no es suficiente cuando nosotros profundizamos más en el concepto de transitorios de voltaje, por lo que las dos condiciones que mencionábamos anteriormente, porque vamos a tener pic de voltaje que van a tener una alta amplitud y va a ocurrir en un corto tiempo y porque vamos a tener un efecto adicional que es el efecto de la resonancia, de la amplitud del voltaje por el efecto de la resonancia. En este slide, lo que hacemos es una comparación de cómo ocurren estos dos eventos en el transformador y cómo nos podemos dar cuenta de que la prueba de impulso no es suficiente cuando yo quiero tener una confiabilidad y garantizar una capacidad de resistencia de mi transformador con respecto a los transitorios de voltaje. La curva en azul es la representación de la curva de impulso y las curvas y el rizado que ustedes ven en verde y en rojo y en azul es el comportamiento de las tres fases, ¿sí?, cuando tenemos el transitorio de voltaje. Entonces, ustedes pueden ver que la onda de impulso viaja hacia el devanado. Generalmente, cuando nosotros realizamos el impulso, la parte superior de la bobina es la que está sometida al mayor nivel débil y en la medida en que la onda pasa a través de la bobina, ese nivel de impulso se va reduciendo hasta llegar a cero. Eso está definido por la forma en que se realiza la prueba. Entonces, generalmente, analizamos la condición de estrés sobre la parte superior de la bobina del transformador. ¿Qué pasa cuando tenemos un transitorio de voltaje? El problema con el transitorio de voltaje es que esa amplitud máxima no necesariamente ocurre en la parte superior de la bobina o en la parte inicial de la bobina, sino que puede ocurrir a lo largo de la longitud de la bobina y es lo que vemos en la parte de abajo. En la parte de abajo podemos ver cómo el rizado en rojo nos muestra una amplitud que inclusive supera el valor máximo de vila al cual se somete normalmente el transformador a la prueba, y ocurre no en la parte superior, sino en una parte intermedia de la bobina del transformador. Entonces, ahí es donde empezamos a encontrar las diferencias de los fenómenos que se generan internamente del transformador y cómo, en cierta manera, la prueba de impulso se queda corta a la hora de hacer un análisis mucho más en profundidad. ¿Cuál es la otra diferencia? Que tenemos diferentes amplitudes. Cuando realizamos una onda de impulso sobre el transformador, tenemos la amplitud máxima y esta empieza a decrecer a la medida que va pasando por la bobina. En el efecto del transitorio de voltaje, este fenómeno ocurre varias veces y esa amplitud se puede presentar de manera repetitiva. Otro tema es los cambios bruscos. Les mencionaba anteriormente que son cambios de amplitud que ocurren en un corto tiempo. Y esas sobretensiones pueden ser generadas por múltiples conmutaciones. No quiere decir que ocurrió una vez y se acabó o no. Puede ser un efecto repetitivo. Entonces, en conclusión, vemos que el estrés que ocurre cuando tenemos el transitorio de voltaje es un estrés que puede ocurrir en diferentes partes del devanado. Caso contrario, que llega a ocurrir en el caso de la onda de impulso atmosférico. Quiero aclarar que no estoy diciendo que la prueba de impulso atmosférico no sea necesaria y no sea una manera efectiva de poder determinar la capacidad delante del transformador. Lo que quiero definir o mostrar acá es que hay otros fenómenos que normalmente no se tienen en cuenta y que ya en la operación son fenómenos que pueden afectar el transformador. Y es por esa razón que es necesario considerar de alguna manera un elemento de protección que me permita contrarrestar estos efectos de transitorios de voltaje. Y en el mercado, pues, han aparecido diferentes soluciones que son soluciones tradicionales, pero que resultan ser insuficientes ante estos dos fenómenos de estrés que he explicado con anterioridad. El primero son los pararrayos, ¿sí? Y el tema con los pararrayos es que es una protección que se ubica de línea a tierra. Entonces, protege de las sobretensiones de línea entrante, pero no de los transitorios rápidos generados dentro de los devanados del transformador. Siempre vemos el pararrayo como una protección del transformador hacia afuera, hacia el sistema, ¿sí? Y no hay suficiente protección para todos los casos. ¿Cuál es la otra solución? Pues, reforzar el transformador, o sea, incrementar n veces el número débil para yo tratar de compensar esas amplitudes que se pueden llegar a generar dentro del transformador en términos de voltaje. El problema es que podemos sobredimensionar el transformador, pero esto nos va a llevar a que el transformador sea más costoso, más robusto, de más dimensiones, de más espacio, y no limita ni protege de la resonancia o el efecto de la amplitud de resonancia que también aparece dentro de los fenómenos de transitorios de voltaje. Y por último, también tenemos los circuitos amortiguadores RC, ¿sí? Entonces, más o menos es lo que ustedes ven aquí en la parte superior derecha. El inconveniente que ocurre con esta solución es que son soluciones extremadamente costosas y aumentan considerablemente el tamaño del transformador, ¿sí? Y es, digamos, la única situación actual en donde, digamos, nosotros podemos contrarrestar el efecto de la amplitud, pero todavía tiene sus falencias en términos de contrarrestar los efectos de resonancia, de amplitud por resonancia. Entonces, nosotros como Hitachi Energy hemos desarrollado una solución, como les decía al principio, que se llama TVP, que ha sido integrada dentro del transformador y que permite contrarrestar estos fenómenos de transitorios de voltajes en las dos condiciones de estrés en amplitud y en resonancia. Aquí vemos un comportamiento, estas gráficas nos permiten ver el comportamiento de las tres fases, ¿sí? En la curva de voltaje. Cuando no tenemos protección, cuando tenemos un circuito amortiguador RC y cuando tenemos nuestra tecnología, que lo que hace es integrar en el bobinado del transformador la aplicación de baristores, que lo que hacen es delimitar o limitar esos PIC de voltaje que se van a presentar internamente en el devanado. Cuando no tenemos protección, entonces vemos el efecto en toda su amplitud, ¿sí? N veces el valor o el PIC de voltaje llegando a rangos de 168 kilovoltios, hablando de transformadores de distribución, ¿cierto? En donde pues vamos a tener una distorsión de esa onda, un efecto repetitivo de los PIC de voltaje y vamos a tener el efecto de la resonancia, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos los circuitos amortiguadores RC? Limitan en cierta manera la amplitud, ¿sí? Y digamos, si hacemos una comparación, aquí lo limita desde 168 kilovoltios a 85 kilovoltios, pero el gran problema que tiene el circuito RC es que permite una extensión de la oscilación de ese fenómeno y estamos hablando, si hacemos un barrio en frecuencia, estamos hablando de 250 Hz, o sea, 250 ciclos se puede llegar a repetir ese efecto de amplitud de voltaje, por lo tanto, a pesar de que limita el valor de la amplitud de voltaje, pues todavía me deja en un largo tiempo ese fenómeno del transformador. ¿Qué es lo que vamos a tener con nuestra solución? No sólo vamos a eliminar o a bajar considerablemente la amplitud en comparación con las otras dos situaciones, o sea, estamos hablando entre 40 y 45 kilovoltios, que ya estaría dentro de los rangos de operación normal del transformador, o sea, no estaríamos sobreexigiendo el transformador, sino que limitamos el tiempo en que eliminamos la resonancia. y entonces aquí es donde el sistema empieza a tener una alta efectividad y una alta protección y garantiza una confiabilidad del transformador. ¿Cómo funcionan los baristores en el bobinado? O sea, ¿cómo se integra esta tecnología de TBP dentro del transformador? En la parte derecha vemos tanto la aplicación para transformadores inmersos en aceite como transformadores secos y en el diagrama de abajo pueden ver ustedes cómo se hace la diferencia en cómo se aplica y cómo se integra en la protección al transformador. Aquí lo que está en amarillo son los pararrayos, pero pueden ver ustedes que en verde se está reflejando que estos baristores están integrados dentro de las bobinas del transformador. ¿Eso qué quiere decir? Que eliminan los efectos que se transfieren hacia la parte interna del transformador y que es donde realmente se genera el problema más grande porque ahí es donde estamos afectando directamente el aislamiento del transformador. Entonces, los baristores están estratégicamente integrados en los devanados del transformador para mejorar la tecnología de la bobina. ¿Qué, cómo podemos relacionar el funcionamiento de los baristores? Pues los baristores actúan como una válvula de alivio de presión. Aquí ya no van a aliviar presión sino que lo que van a hacer es aliviar las sobretensiones. Entonces, van a evitar que ocurran sobretensiones dentro de la bobina y que éstas crezcan más allá de los niveles permitidos del transformador. Su ubicación protege tanto el reencendido porque habíamos analizado como un elemento como un circuit breaker en vacío pues puede actuar varias veces tratando de reiniciar o reconectar el sistema ¿sí? Como de la amplificación armónica durante esos efectos de conmutación. Esta solución funciona en todas las configuraciones del sistema porque controla y previene el aumento de voltajes. Entonces, si hacemos una comparación por ejemplo con el tema de pararrayos que son elementos externos al transformador pues su capacidad de contrarrestar esos efectos de estrés de tensión debido a estos transitorios pues está limitada. Aquí en nuestra solución los baristores a estar integrados dentro del transformador pues garantizamos que estamos controlando todos esos efectos desde la parte interna. Aquí nuevamente resaltamos cómo disminuimos considerablemente con la aplicación de los de los baristores el peak o el voltaje máximo que puede llegar a generarse durante estas sobretensiones pero ampliamos el concepto para evidenciar cómo se amortigua el efecto de resonancia dentro del transformador. En la parte de la izquierda vamos a ver cómo al realizar un barrido en frecuencia pues podemos ver que en el transformador vamos a tener unos factores de amplificación de acuerdo a la frecuencia de acuerdo a ese barrido de frecuencia entonces vamos a tener frecuencias naturales de primero segundo y tercer orden y ustedes pueden ver que los las frecuencias de primer y segundo orden pues llegan a tener una alta amplitud o un alto factor de amplitud y este alto factor de amplitud es el que nos lleva a tener 10, 5 n veces el voltaje nominal del transformador ¿sí? En el tercer orden ya vemos que el pico o el pico está ya muy reducido y está dentro de los límites de manejo o del factor multiplicador con respecto al valor nominal de voltaje entonces cuando tenemos el sistema de baristores podemos evidenciar en un análisis de barrio de frecuencia que con los baristores estamos eliminando las frecuencias naturales de primero y segundo orden o sea estamos delimitando las condiciones de estrés de manera considerable en el transformador y solamente vamos a tener como resultado de esa distorsión en el transformador las frecuencias naturales en tercer orden que afortunadamente pues estas amplitudes están dentro de los márgenes de operación del transformador o sea estamos hablando que es un multiplicador es menos de un multiplicador de 1 con respecto al voltaje entrada entonces aquí vemos como el efecto de resonancia haciendo un análisis en frecuencia es controlado a partir de la correcta ubicación y el correcto cálculo de estos baristores dentro del transformador haciendo un resumen de qué ventajas vamos a tener nosotros cuando aplicamos esta tecnología pues debemos primero enmarcarlo en una reducción de costos porque vamos a proteger fallas durante con mutaciones en el sistema que pueden llegar a ser muy frecuentes en diferentes aplicaciones por ejemplo aplicaciones de data centers aplicaciones de ferroviarias traction and railway como se diría en inglés aplicaciones industriales donde hay una línea de producción entonces vamos a controlar y vamos a proteger de fallas durante con mutaciones del sistema a su vez nos permite eliminar esos riesgos de altos costos por interrupciones no planificadas recuerden que si hablamos de un sistema de transmisión de distribución todas esas interrupciones o esa falta de suministro de energía es penalizado y en el caso pues de líneas de producción una a dos horas representan costos enormes en la línea de producción y adicional a eso protege otros equipamientos magnéticos que se encuentren aguas abajo del transformador como motores como TPs etcétera otra ventaja que vamos a tener es la reducción de tiempo ¿por qué? porque no se requieren estudios del sistema para los otros ejemplos o para las otras soluciones tradicionales el circuito RC por ejemplo se necesita realizar un estudio del sistema para poder colocar los elementos de manera adecuada cuando nosotros integramos los baristores dentro del transformador ya lo que ocurre con el sistema pasa a un segundo plano y los propios elementos ya están en la capacidad ¿sí? de soportar cualquiera de esos efectos de voltajes transitorios y hablamos de que estamos reduciendo la concepción de un proyecto entre más o menos seis semanas y el costo que se relacionaría con ese análisis que se tienen que hacer los baristores también son libres de mantenimiento veíamos en las gráficas anteriores que hay una reducción de espacio porque estas protecciones no afectan el footprint del transformador y en el caso pues de transformadores secos especialmente no se requiere tampoco protección contra incendios ni cajas de contención si hablamos de las condiciones ambientales y esto también es importante recalcarlo es que la aparición de transitorios de voltaje no sólo está relacionado a interruptores o elementos de reconexión también están relacionados a efectos de rayos en donde el nivel ceráutico de una región puede llegar a ser considerable recuerden que el nivel ceráutico es la cantidad de descargas atmosféricas que pueden ocurrir en una zona si eso está medido y ponderado por diferentes entes regulatorios ese nivel ceráutico también puede ser un factor relevante a la hora de yo analizar la integración de esta protección dentro de mi sistema ¿por qué? porque también voy a tener una protección en esa área también vamos a ayudar a mitigar la reducción de rigidez dieléctrica cuando tenemos transformadores que operan por encima de mil metros sobre el nivel del mar recuerden que cuando tenemos este tipo de transformadores por encima de mil metros sobre el nivel del mar la norma nos lleva a hacer una corrección por esa pérdida de rigidez dieléctrica que ocurre en el aire a medida que incrementamos la altura aquí hay un ejemplo de las diferentes aplicaciones que nosotros como Hitachi Energy hemos realizado a nivel mundial tenemos ya una vasta experiencia con clientes muy importantes como Facebook Amazon Microsoft Equinox en la parte de infraestructura automotriz Volvo Tesla les mencionaba que en el segmento de Traction and Railway entonces en metros y también en el segmento de Oil and Gas realmente en estas en estas aplicaciones donde la confiabilidad del sistema juega un papel relevante pues una solución de protección contra transitorios de voltaje resulta una manera eficiente de poder garantizar la confiabilidad del sistema si tenemos más de 1400 unidades instaladas desde su lanzamiento en el 2016 si diferentes regiones del mundo y especialmente en el concepto de data centers pues es una solución que es muy aplicable aquí podemos ver en esta gráfica cómo aplicando estas tecnologías partiendo desde el concepto general del transformador estamos en pro de la confiabilidad del transformador pero también debemos evidenciar que podemos tener otras soluciones de las cuales mi compañero Mariano va ahorita a realizar la siguiente parte de la presentación en donde aplicaciones en transformadores de large distribution o ya en ese límite entre que conocemos transformadores de distribución con transformadores de potencia pues vamos a tener una solución realmente atractiva para transformadores secos teniendo en cuenta todas esas ventajas que ahorita mi compañero Mariano les va a explicar en términos de transformadores secos siempre nuestro objetivo es incrementar la eficiencia e incrementar la confiabilidad de nuestros transformadores con nuevas tecnologías para que ustedes tengan disponibles a todas las posibles aplicaciones que tengan en su sistema bueno hasta aquí entonces mi presentación creo que podemos abrir entonces el espacio para preguntas no sé si Larisa me está escuchando hola Jorge sí claro que sí creo que sí estamos en tiempo tenemos dos preguntas ahora mismo en el chat que podemos ir comenzando con estas dos preguntas si alguien más tiene alguna consulta que quisiera hacerte este es el momento vamos a hacer unos 5 10 minutos de preguntas y respuestas para entonces luego pasar a la siguiente charla que tenemos el día de hoy entonces voy a comenzar con la pregunta que hace Raúl rueda y él nos dice para transformadores sumergidos en aceite cómo podemos verificar que los baristors se encuentren en óptimas condiciones y en caso de falla del baristor es requerido un trabajo especial para acceder y reemplazar el mismo perfecto bueno muchas gracias muchas gracias a Raúl por la pregunta esta es una ventaja que tiene nuestro sistema yo les comentaba en uno de los slides que los baristores son libres de mantenimiento ¿sí? ¿por qué? porque el baristor está conformado o está fabricado para tener la misma capacidad de vida útil del transformador ¿sí? entonces el baristor no no es que ocurrió un evento y el baristor se quemó y entonces hay que hacer una maniobra en el caso por ejemplo de los transformadores inmersos en aceite de destapar el transformador para hacer un reemplazo y colocar uno nuevo no la tecnología está diseñada para que el baristor maneje en n veces esos voltajes transitorios que se pueden llegar a presentar y como ellos están ubicados de manera distribuida dentro de la de la de la de la bobina del transformador su objetivo es evitar que esos pics de voltaje lleguen a su máximo punto entonces por eso al distribuirlos a lo largo de la bobina lo que está haciendo es limitando de manera anticipada que ocurra esa amplitud de voltaje dentro del transformador ¿sí? en el caso digamos de que haya que realizar algún alguna maniobra por otra por otro efecto voy a devolverme acá un momento aquí ustedes pueden ver que los baristores están ubicados en la en el caso de los transformadores inmersos en aceite los baristores están ubicados en la parte superior entonces están ubicados de tal manera que el acceso sea a través de un manhole ¿sí? o de digamos aquí es un un transformador tipo pedestal ¿sí? pero acá tenemos unos manholes donde se pueda en el caso extremo que se necesita hacer una alguna maniobra acceder a los baristores y en el caso de un transformador que tradicional que tenga la tapa pues sobre la tapa se dispone un un manhole para acceder de manera fácil a la ubicación de los baristores ¿ok? podemos pasar a la siguiente pregunta bueno la voy a leer la siguiente pregunta es de Douglas Picado dice ¿qué sistema de monitoreo posee Hitachi para dar seguimiento a la tendencia de este tipo de fenómenos eléctricos tanto de amplitud como el fenómeno de resonancia que se que se menciona entonces Douglas como como te mencionaba estos estos efectos de transitorios de voltaje ocurren del sistema hacia el transformador entonces desde el lado del transformador lo que nosotros debemos garantizar es que el transformador sea capaz de resistir cualquier transitorio de voltaje independiente de lo que venga de afuera y es por eso que es necesario realizar tener perdón por eso es que es necesario tener en cuenta no solo el fenómeno de amplitud sino también el fenómeno de resonancia en términos de equipo hay muchos equipos de medición que se pueden colocar externos al transformador para ver la magnitud del fenómeno pero no para contrarrestar si entonces hay equipos de patio hay equipos de media tensión que pueden llegar a tener mediciones como puede llegar a hacer un análisis de barrio en frecuencia para ver en qué frecuencias ocurren los los pics de voltaje pero pues eso necesita de unos de unos equipos especiales que en este caso digamos no están asociados al transformador sino que están asociados a equipos de calidad de energía o equipos de media media tensión para realizar esas mediciones bueno tengo otra pregunta de Fabián Molina dice en plantas solares muchos clientes tengo entendido que desconectan los transformadores en la noche creo que esta aplicación ayudaría a mitigar futuros problemas en sus transformadores debido a la desconexión diaria efectivamente cuando tenemos sistemas de energías renovables los sistemas de energías renovables son una aplicación especial ¿por qué? porque tienen una carga dinámica no es una carga constante tanto en la parte solar como en la parte ólica la velocidad del viento puede cambiar durante el día y la radiación solar pues cambia entre el día y la noche esas condiciones de conexión desconexión o inclusive sobre tensiones generadas por el mismo perfil de carga del sistema pues puede llevar a que esos efectos de transitorio de voltaje se reflejen en el transformador en el caso de sistemas solares recuerden que tenemos elementos como los inversores que son elementos que generalmente están sometidos a condiciones de sobretensiones e inclusive ellos mismos pueden llegar a generar condiciones de sobretensiones en el transformador de pronto si han tenido la oportunidad de escuchar o de tener información hay un efecto que se llama el voltaje de modo común que es una diferencia de potencial que se genera entre los terminales del transformador que está conectado al inversor o al rectificador y el punto de aterrizaje de ese sistema esos elementos de esos efectos de estrés de tensión que ocurren en el transformador van a ser también mitigados por este sistema o por esta protección es por eso que hablaba al principio de que es una tecnología aplicable a diferentes tipos de generación o a diferentes tipos de protecciones perdón de líneas de producción industriales entonces realmente ahí vamos a tener una mayor confiabilidad y ayuda a garantizar una correcta operación en el caso de aplicaciones en energías renovables de Jorge buen día en un autotransformador de tres devanados con baristores tendrían alguna variación con respecto a las pruebas eléctricas realmente no o sea las pruebas eléctricas son transversales al transformador y veían ustedes que dentro de la comparación por ejemplo de la curva de onda de impulso tipo rayo pues el baristore estaría en la capacidad de resistir sin ningún problema este tipo de pruebas y en el caso de un autotransformador pues el autotransformador realmente el concepto el concepto de autotransformador en términos de pruebas no genera una diferencia mayor que si fuera un transformador trifásico ¿si? el transformador tiene el autotransformador tiene unas particularidades que es tener un devanado serie y común ¿si? en el cual yo saco una derivación para tener los dos niveles de tensión pero digamos la aplicación de la tecnología estaría relacionada o la ubicación de los baristores estaría relacionada a controlar ese voltaje que se pueda generar en ese compeño de bovina común y bovina serie ¿si? bueno creo que hasta ahí ¿sigue? tenemos dos preguntas en el espacio de preguntas y respuestas vamos a contestar estas dos preguntas para entonces continuar con lo que sería la segunda conferencia las preguntas la hace Lester y dice ¿el criterio de aplicación de estos transformadores es un criterio de fabricación de Hitachi o es aplicable según requerimiento del cliente? tiene las dos connotaciones ¿si? normalmente nosotros lo que hacemos es que el cliente realice un análisis de fallas de su sistema y en esos análisis de fallas de su sistema se puede encontrar de que tiene de manera repetitiva transitorios de voltaje ¿si? entonces ante esa necesidad que surge desde su propio sistema o el propio análisis que ellos hagan pues el transformador con este tipo de protecciones es una solución efectiva ¿si? ahí la ventaja es que no hay que hacer un estudio adicional para poder determinar cuáles serían los componentes a utilizar dentro del sistema ¿no? aquí nosotros ya con los niveles de BIL establecidos por el transformador y teniendo en cuenta de que esta protección no permite que se incrementen esos niveles o que aparezcan esos niveles de peak de voltaje entonces independientemente de lo que se pueda generar del sistema ya va a estar controlado por este tipo de protecciones ahora también no quiere decir que desde nuestro lado nosotros no hagamos recomendaciones y en algunas en algunos casos de interacción con los clientes pues nosotros sugerimos la aplicación de este tipo de tecnologías debido a condiciones críticas o elementos críticos dentro de un sistema nuevamente refuerzo el mensaje de que en caso de aplicaciones industriales donde hay una línea de producción donde yo sé que hay elementos aguas abajo o aguas arriba del transformador que generalmente me dan esos efectos de transitorio de voltaje pues ahí es donde nosotros entramos como apoyar en las recomendaciones de la utilización de este tipo de tecnologías bien la otra pregunta dice ¿qué características técnicas debe considerar un cliente para Baristore cuando necesite adquirir transformador de potencia para AT con devanados sumergidos en aceite? bueno ahí tengo que hacer la limitante ahí hablan de transformadores de potencia esta aplicación es para transformadores de distribución ¿sí? entonces cuando hablamos de transformadores de distribución generalmente estamos hablando de transformadores en el rango de 34 o 5 kilovoltios en el voltaje de alta tensión máximo clase 52 kilovoltios de acuerdo a las normas entonces ahí pues en transformadores de potencia todavía no tenemos esta aplicación ¿sí? ¿por qué? porque en transformadores de potencia ya tenemos unos niveles de bill mucho mucho más grandes o sea estamos hablando de bill por encima de bill 325 ¿sí? aquí estamos generando haciendo una referencia a la norma estamos hablando de bill es por debajo de bill 250 de bill 200 entonces a nivel de potencia todavía no es una tecnología que estemos aplicando ese nivel de distribución ¿ok? Excelente Jorge te voy a pedir entonces que te quedes con nosotros por si por ahí aparece alguna otra consulta tal vez la podamos agotar al final de esta segunda conferencia o igual a los participantes como Jorge se queda con nosotros si quieren interactuar mientras tanto en el chat también lo pueden hacer Jorge se queda con nosotros hasta hasta el final de la actividad del día de hoy muchas gracias a ti Jorge y nos volvemos a reencontrar en un ratito entonces ahora tal y como habíamos comentado el día de hoy son dos conferencias en un mismo webinar vamos a pasar a lo que sería la segunda conferencia que nos trae igualmente el equipo de Hitachi Energy y su conferencia bueno esta segunda conferencia es High Dry la subestación más segura con transformadores secos secos de potencia esta charla igualmente como les dije viene a cargo del equipo de Hitachi y vamos a conocer a Mariano quien tiene a su cargo esta conferencia que viene a continuación Mariano Berrogaen ingeniero industrial por el centro politécnico superior de la universidad de Zaragoza España cuenta con más de 20 años de experiencia en varias áreas dentro de las cuales puedo mencionar diseño gestión de proyectos y marketing and sales de la fábrica de Hitachi Energy en Zaragoza España actualmente se desempeña en Hitachi Energy como responsable global del producto High Dry así como del segmento Rail Infra para Europa sin más preámbulo pues le doy la bienvenida a Mariano a esta segunda conferencia del día de hoy Mariano buenos días bueno para ti no sé si ya buenas tardes buenas tardes sí por aquí buenas tardes pero buenos días a todos ya que estáis todos allí muchísimas gracias por la introducción y por esta oportunidad tal como adelantábamos el título de la conferencia va a ser la subestación más segura con transformadores secos de potencia y nosotros lo denominamos High Dry en principio podríamos decir también que cuando hablamos de seguridad y subestaciones digamos que la transformación del digamos de la solución de la tecnología seca a estos niveles ha sufrido una evolución en los últimos años y vamos a ver en esta conferencia cuáles son digamos el contexto en el que surgió y así como digamos las particularidades y algunos ejemplos o business cases en principio el contexto en el que surge la tecnología High Dry es para resolver digamos los problemas asociados a la única solución existente en el mercado que era la de los transformadores sumergidos en aceite para alta tensión todos los segmentos todos los clientes todas las aplicaciones tanto en distribución como generación en cualquiera de los segmentos de la industria o de las renovables todos tienen algo en común ¿no? que es la de buscar una solución que pueda mitigar pues todos los riesgos asociados a la tecnología inherentes a la tecnología de aceite como pueden ser explosiones fuego fugas de aceite en toda la la flota de activos ¿no? también los transformadores habitualmente sobre todo los de potencia las subestaciones suelen estar ubicados en instalaciones de tanto interior como de exterior dependiendo de pues de los países dependiendo de de las ciudades dependiendo de normativas locales hay muchas digamos muchos factores que que afectan a la solución pero en cualquier caso todos los clientes siempre han tenido algo en común que es la de instalar los productos digamos buscando los niveles más altos de seguridad tanto para las personas como para la propiedad y a su vez combinando con una sostenibilidad una solución sostenible con el medio ambiente y que sea de alta fiabilidad en cualquier caso los transformadores de potencia tradicionalmente siempre han estado digamos circunscritos en el sentido de que las especificaciones técnicas que había solamente digamos estaban digamos adecuadas a los transformadores de aceite en la mayoría de ellas los bobinados de los transformadores eran de material de cobre en las temperaturas de trabajo con las que solían trabajar o las que suelen trabajar los transformadores de potencia de aceite son temperaturas bajas todos tienen bushings pasatapas es la única manera de conectar al transformador a la red y en cualquier caso el uso del aceite es un uso extendido a nivel global pero volviendo el contexto el objetivo es buscar una solución que mitigue el riesgo en todos los activos de alta tensión entonces ante este contexto el principal reto ¿cuál ha sido? y allí Itachi Energy al igual que en la presentación anterior donde mi compañero comentaba todo el desarrollo tecnológico que ha habido detrás para llegar a esa solución del TPP de igual modo en paralelo digamos el equipo de I más D de investigación en Itachi ya desde hace muchos años ha estado trabajando en intentar ensanchar los límites tradicionales de la tecnología del transformador seco y en cualquier caso el reto es conseguir esa tecnología que sea capaz de llegar hasta niveles de aislamiento en un digamos en una solución razonable a nivel de costes y a nivel de diseño pero que en cualquier caso sea una alternativa a los transformadores convencionales de líquido de aceite en cualquiera de sus variantes desde el aceite mineral a los ésteres naturales o sintéticos ¿cómo podemos o qué es lo que nos ha canalizado para llegar nos ha ayudado a resolver esta solución? pues al final utilizar conductores de aluminio digamos que se ha extendido porque el aluminio al final viene a ser un conductor relativamente bueno frente al cortocircuito y además muchísimo más ligero que lo que sería la solución de los arrollamientos de cobre y combinándolo con una tecnología robusta digamos de encapsulamiento al vacío confiera a la bobina de alta tensión sobre todo una resistencia muy grande entre todos los esfuerzos dinámicos que se puedan presentar en el cortocircuito sin olvidar obviamente todos los aspectos térmicos magnéticos eléctricos ¿qué es lo que hemos utilizado o que hemos digamos de que hemos aprovechado en este camino? pues en lugar de utilizar los materiales aislantes de clase térmica F que eran los habituales los tradicionales en el mundo del transformador seco hemos ensanchado también el camino utilizando la clase térmica de materiales H y también inherente a la tecnología seca en general no solamente en las altas tensiones el transformador seco tiene la versatilidad o la digamos el punto positivo de que no es necesario unos pasatapas unos bushings que en cualquier caso en los transformadores de potencia sobre todo son causantes de un gran número de fallos según CIGRE según el organismo internacional de tal modo que en la solución seca podemos obviarlos es decir podemos eliminarlos en general excepto en algunos en algunas ocasiones en cualquier caso el reto sigue siendo una alternativa a los transformadores convencionales de aceite pero en cualquier caso no disminuye la funcionalidad de los mismos es decir tener una misma la misma funcionalidad que este tipo de transformadores y por lo tanto en la gráfica en el slide ven a la fotografía del transformador de aceite en el cual digamos con cruces todos aquellos elementos que en principio se pueden obviar se pueden eliminar o se pueden reducir ¿dónde creemos que digamos el transformador seco de alta potencia o de alta tensión puede ser útil? pues principalmente todo lo relacionado con subestaciones nuevas de interior creemos que es la solución digamos más positiva para dar un COTOC positivo es decir el coste total de operación incluyendo allí toda la inversión inicial así como todos los costes de operación en unos años en algunos de los casos es posible que el transformador se consiendo digamos teniendo una inversión inicial mucho más cara inicialmente a lo largo del periodo en el que se realiza el TOC pues la solución sea positiva para el transformador high drive en un segundo grupo podemos recoger todo lo que serían los retrofits de subestaciones tanto de interior exterior o subterráneas es decir ya cambio de transformadores antiguos que toca cambiarlos y qué opciones plantear volver a colocar un transformador de aceite con lo cual el riesgo de digamos inherente al aceite sigue existiendo aunque sea nuevo obviamente con una incertidumbre mucho menor pero existe y finalmente en las áreas ambientalmente sensibles es decir todo lo que es relacionado o que digamos en digamos ambientes cercanos a ríos cercanos digamos a acuíferos o lagos donde pueda haber fugas de aceite que en cualquier caso aunque sean con estrés naturales pues también pueden contaminar el medioambiente en definitiva los transformadores secos son instalados o nuestras recomendaciones que sean instalados en aquellos lugares donde la prioridad número uno sea seguridad para las personas y la propiedad así como la protección para el medioambiente y en esta slide lo que vemos es una evolución histórica de cómo ha sido el desarrollo y cómo hemos ido pasando de escalón en escalón sobre todo los niveles de aislamiento que ha sido digamos el desafío más técnico más importante entonces vemos que hasta el año 2000 aproximadamente la tecnología seca tradicionalmente llegaba a unos niveles de 36 kilovultios posteriormente ya hubo una demanda sobre todo a nivel industria de pequeños clientes querían pasar digamos en redes o en áreas con este nivel de subtransmisión digamos porque tampoco viene a ser un nivel de distribución normal el nivel de 52 kilovoltios se desarrolló en aquel momento y posteriormente a finales del 2010 llegamos a uno de los yo diría de los retos o de los escalones más importantes de paso que era llegar a alcanzar el nivel de 72 kilovoltios con 350 kilovoltios de 1000 desde entonces pues ya hemos aportado al mercado hemos contribuido con muchas referencias y en paralelo nuestro equipo de I más D ha estado trabajando en el desarrollo del siguiente nivel y que finalmente fue alcanzado en el 2016-17 llegando a un nivel de 550 kilovoltios de 1000 luego lo veremos un poquito en detalle porque creo que es interesante en cualquier caso el digamos los parámetros principales que pueden definir a lo que sería el el rango de producto podemos hablar de unas potencias lo que la tecnología nos permita pero en principio hasta unos 63 MVAs hasta un nivel de aislamiento de 145 kilovoltios y sobre todo lo más importante el nivel débil de 550 kilovoltios obviamente si el transformador está a altitud digamos por encima de los 1000 metros habrá que aplicar los efectos correctivos tanto en el tema térmico como en el tema dieléctrico por lo demás los demás parámetros son bastante habituales o los digamos los típicos de cualquier transformador seco solamente puntualizar o recalcar el digamos lo que vemos en la fotografía de la derecha es una fotografía de un transformador real en el cual tenemos el transformador el Coran Coils junto con el regulador bajo carga es decir la solución del regulador bajo carga en transformador seco está todo visible a la vista mientras que en el transformador de aceite queda todo oculto dentro de la cuba pero en cualquier caso vemos que la funcionalidad al final es la misma tenemos un mando a motor del regulador que es el que se va a encargar de ejecutar las acciones las operaciones dentro de las columnas que a su vez están conectadas con los tapings de las bobinas lo vemos aquí en la parte digamos los cables verdes son los cables de interconexión entre las salidas de las diferentes tapings en las bobinas de alta tensión junto con enfrentados a cada uno de las digamos de las columnas del regulador fase a fase también en esta fotografía podemos ver la ventilación forzada que en este tipo de transformaciones es bastante útil son ventiladores centrífugos que lo que hacen es empujar el aire frío en la parte inferior y lo hacen lo empuja lo hace pasar a través de las bobinas para refrigerar y tener el aire caliente en la parte superior yo creo que en principio podemos pasar importante porque también hay un poco yo diría un poco a veces de desconocimiento y creo que es importante hacer una mención en cómo se conecta la red porque claro en distribución puede que sea relativamente sencillo normalmente es con cable aislado cuando es interior y normalmente cable desnudo o tubo en el exterior pero cómo conectar a la red un transformador seco de 72 kilovoltios o de 145 kilovoltios pues aquí tenemos diferentes opciones la primera es en el exterior la parte izquierda con un pasamuros si el transformador seco está en el exterior obviamente necesita de un gabinete una envolvente que lo proteja mecánicamente de todas las condiciones climatológicas vemos un detalle de lo que es el wall bushing el pasamuros porque tiene una parte exterior y una parte interior nosotros no lo recomendamos pero cuando existe y este es uno de los proyectos en los que existe en este caso el cliente quería ese tipo de conexión ¿por qué no lo recomendamos? porque ya lo comenté anteriormente los bushing son uno de los elementos causantes y mal no recuerdo viene a ser del 15% de los fallos en los transformadores de potencia pues si se puede evitar para que colocarlo pero bueno digamos la posibilidad existe por otra parte tenemos también en exterior la conexión por cable aislado pues ahí tenemos un detalle como el cable va digamos por una canaleta inferior y ataca digamos entra la envolvente en este caso del transformador con un cable aislado con su terminal de cable correspondiente y luego ya para interior pues ahí tenemos también cable aislado con su terminal de cable en la parte derecha y también en la parte en la fotografía superior derecha pequeña ahí vemos un tubo hueco de cobre es decir que esa sería la otra opción en la conexión en 72 kilovoltios por tanto podemos adaptarnos a todo ello hay una me quiero adelantar porque muchas veces existe la consulta de hay conexión tipo PFISTER para este tipo de transformador en los transformadores de aceite sí que está desarrollada pero en los transformadores secos no está desarrollada en el mercado beneficios y propuestas del valor ¿qué beneficios son los que obtiene el cliente digamos al adquirir un transformador high drive? pues los inherentes en la tecnología seca que serían los primeros como podemos ver la seguridad todo lo relacionado con la seguridad para las personas y para la propiedad así como una solución digamos ecológica eso lo vamos a tener con todos los transformadores secos los transformadores de potencias secos también y a nivel técnico una excelente respuesta contra el cortocircuito en esto no hay discusión es decir el transformador de aceite los bobinados de cobre o de aluminio están dentro de la cuba en un medio líquido que es el líquido aislante y la respuesta digamos sí la reacción que pueda digamos ofrecer al cortocircuito es muchísimo más débil más débil que la que tiene el digamos el bobinado de aceite de bobinado de tecnología seca donde la tecnología es encapsulada al vacío entonces tenemos una diferencia grande en un caso tenemos un medio líquido en el otro un medio sólido que le ofrecerá muchísima mayor resistencia al cortocircuito no hay necesidad de colocar bushings pasatapas excepto cuando sea requerido por las razones que sean y desde un punto de vista de instalación sí que vamos a encontrar ciertos ahorros como el tratamiento desde un punto de vista de instalaciones contra incendios toda la obra civil y luego ya otros digamos indirectos como puede ser la gestión de proyecto también el montaje en campo desde un punto de vista de operación los costes de operación y mantenimiento son mucho más reducidos que en el transformador de aceite más que nada porque la la solución a priori es una solución mucho más simple mucho más simplificada eso quiere decir que al final pues tenemos muchos menos accesorios de protección porque no son necesarios y eso hace que ese mantenimiento sea mucho más más sencillo desde el punto de vista de seguros al no tener una masa combustible tan elevada como la que tiene un transformador de aceite desde un punto de vista de riesgos siempre el seguro asociado a una subestación en la que haya un transformador hydra y va a ser muchísimo menor que en una subestación con transformadores de aceite la responsiveness o la respuesta rápida en caso de que haya un fallo en campo en el transformador hydra es la misma que en un transformador seco de distribución muchísimo más sencillo se puede preparar para que se realice en campo y lo único que haría falta fabricar en fábrica sería la bobina que estuviera dañada o que hubiera fallado para ser reemplazada en situ con lo cual ahí tenemos unos ahorros tanto de tiempo como de costes elevadísimos y finalmente desde un punto de vista de gestión de residuos porque como todo en esta vida todo toca su fin y los transformadores también al final de la vida útil los transformadores de aceite tienen que ser gestionados por entes autorizados dado que el líquido sumergido el aceite o los ésteres siliconas al final no pueden ser tienen que ser tratados por gestores autorizados y eso al final encarece también toda la gestión final que muchas veces a priori no se considera o no se tiene en consideración entonces por ponerlo todo en una balanza y desde un punto de vista del high drive versus el transformador aceite podríamos decir que el high drive también tiene puntos débiles que si no esto sería verdad ¿cuáles son los débiles? pues principalmente las pérdidas en vacío son mayores ¿por qué? el principal aislante en el transformador seco es el aire y un poquito de sólido pero el principalmente es el aire y entonces sabemos ya que a nivel dieléctrico las distancias en el aire son muchísimo mayores que en el aceite del orden de siete veces con lo cual la parte activa en un transformador de aceite va a ser muchísimo más compacta siempre pero el transformador seco va a ser mucho más grande y eso conlleva a que el núcleo magnético sea mucho más grande consecuentemente las pérdidas en vacío van a ser mayores y el ruido en general también otro digamos otro aspecto otra consideración es que se puedan desarrollar soluciones con niveles de pérdidas reducidas con niveles de ruido reducidos eso es otra historia pero a nivel de diseño en general siempre el transformador seco va a ser mucho más digamos con más pérdidas y mayor ruido y también más pesado en general en general el coste inicial que es uno de los aspectos fundamentales en cualquier inversión ¿verdad? pues también inicialmente va a ser mayor aunque luego va a haber que hacer un análisis completo de la instalación y ver lo que nos podemos ahorrar por un lado y digamos lo que nos está obligado también a utilizar por otro lado respecto al footprint decir que en las altas tensiones la diferencia en footprint entre un transformador y otro seco y aceite se reduce conforme aumentan los MVA es decir conforme aumenta la potencia del trafo es decir en un 20 en un 30 MVA el footprint va a ser muy similar y puede que en algunos casos hasta haya sorpresas de que el transformador seco sea incluso menor que el transformador de aceite para los sistemas de refrigeración habituales en ventilación natural a veces hay que considerar también que por temas de seguridad alrededor del transformador seco cuando no se coloca por ejemplo en una subestación de interior y no se coloca un gabinete alrededor sí que hace falta una verja una valla de seguridad para impedir el acceso sobre todo de los operarios dentro de la subestación eso hace que el perímetro de uso de la unidad sea un poquito mayor que en los transformadores de aceite pero bueno tampoco va a ser digamos allí donde sí que hay una gran diferencia en cuanto a tamaño fundamentalmente es por ejemplo en un 2000 KVAs en un 2 MVAs que sea 66.000 voltios en alta 400 voltios en baja por ejemplo allí sí que hay una relación en tamaño bastante una diferencia bastante grande en tamaño entre uno y otro pero si vamos a las mismas a un 20.000 digamos 20.000 KVAs 20.000 VAs y unas tensiones de 66.000 a 20.000 digamos que el footprint es muy similar y al final también las instalaciones fuera requieren envolventes siempre ese es otro de los aspectos fundamentales es lo que decía siempre hace falta una protección mecánica como puntos fuertes ya los he nombrado los he mencionado anteriormente y básicamente pues todo lo relacionado con el tema de la seguridad es un punto fuerte y claro habrá que valorar dependiendo del tipo de aplicación o dependiendo de los riesgos que conlleve un decidir por una solución o por otra ver el contexto no es lo mismo una subestación en mitad de la nada que una subestación interior debajo de un shopping mall son cosas muy diferentes porque las consecuencias que puede ocurrir en caso de un fallo y en ese sentido siempre hay que estar preparados porque de vez en cuando ocurren pues digamos hay que valorarlo todas las todas las todas las opciones al final es un priceless ¿no? vamos ahora a compartir unos ejemplos comenzaré con este primero porque yo pienso que y lo he resaltado en rojo la subestación una de las subestaciones más seguras de Europa del mundo ¿por qué? Itachi Energy en Córdoba aquí en España tiene una planta de transformadores de potencia de acorazados de 400 600 MVA ahí tenemos una vista una foto en planta de allí de Córdoba y en este caso la planta quería renovar y además preparar una subestación propiedad en este caso de la planta en 66 kilovoltios y finalmente aquí se decidió colocar dos transformadores de 12 MVA porque Itachi también quería digamos hacer hablar de un poco de lo que sería el mensaje sobre todo de seguridad ¿por qué? porque al final está combinando aquí en Córdoba aunque se fabrican transformadores acorazados está combinando un transformador seco de tecnología de tecnología seca en alta tensión junto con un interruptor de gas una GIS también es 66 es decir en este caso pasamos aquí a los detalles un poco de la subestación estamos viendo en la parte inferior como tenemos a un lado del edificio la parte inferior a la izquierda la GIS un poco elevada y los detalles de la GIS que vienen al lado salida de cables de la GIS van por debajo digamos de lo que sería el elevado en los paneles elevados y cruzan el muro pasando a la sala del transformador al lado donde atacan al transformador en la parte inferior el side drive tiene la opción de conectarse tanto abajo o arriba en este caso los transformadores también llevan regulador bajo carga que son las fotografías de la parte superior en cuanto al posicionamiento en las dos bahías que podemos ver pasamos a otro segundo caso en este caso ya no es digamos Itachi para Itachi sino en este caso es Itachi para Enel o ABB en aquel momento pero ahora ya somos Itachi Energy y en este caso es para Enel en Sevilla en este caso Enel el cliente se encontraba con ciertas dificultades en el sentido de que tenía subestaciones urbanas de interior en las cuales tenía instalados transformadores de aceite de 34 MVA y había habido incidentes de fuego y había que sustituirlos por otra solución estuvieron barajando la solución CIT la de gas insulated transformer que también es otra de las opciones también seguras aunque es un poco más compleja que la de Hydrae y finalmente adoptó la solución de Hydrae y ahí tenemos un detalle de la subestación ya vemos donde está una de las subestaciones está al lado del río Guadalquivir también así que el tema ambiental era un aspecto también a considerar por parte de la compañía por parte de Enel este transformador decir también que se sometió a ensayo de cortocircuito porque la compañía en él pues tiene muchos transformadores instalados en su flota y quería tener evidencia de que el transformador seco de potencia el transformador Hydrae era un transformador lo suficientemente robusto como para integrarlo en su red de tal modo que finalmente pues una de las cuatro unidades se sometió a ensayo de cortocircuito en Chessy en el año 2014 y superando el ensayo a la primera como era de esperar por lo que decía inicialmente por la excelente resistencia que tiene el transformador seco Hydrae o cualquier transformador seco respecto al ensayo de cortocircuito incluido el regulador bajo carga se le sometió a toda la unidad al transformador y al regulador estas son fotografías de aquí de digamos de este proyecto tanto en fábrica la carga en fábrica el cortocircuito en Milán y luego la logística Sevilla la logística en este caso era una logística compleja dado el tamaño del transformador el peso sobre todo que consistía en 80 toneladas solamente la parte digamos del núcleo y bobinas del Coran Coils luego ya se posicionó y se colocó pues sustituyendo a los transformadores lo cierto es que en esta subestación se utilizó prácticamente el mismo footprint que los transformadores anteriores que había en él en este caso pues digamos salió bastante satisfecha digamos de la experiencia previa en el proyecto anterior y en una segunda subestación también de interior y en este caso un poco más complicado el acceso porque era una subestación subterránea en el World Trade Center aquí en la misma ciudad de Zaragoza donde está la fábrica de transformadores Hi-Dry pues en este caso eran transformadores de 25 MVA para el nivel de la red que eran 45 kilovoltios incluyendo también la solución de regulación bajo carga realmente este es el zócalo en frente de la toma de la fotografía grande donde es uno de los dos lugares donde se colocó uno de los transformadores el otro fue al otro lado pero aquí vemos el respiradero por donde digamos toda la evacuación de calor estaba hecha pasamos ya cruzamos otra vez el charco aquí y vamos a México en este caso para una planta de hidrogeneración en el México en el río Papagayo si mal no recuerdo y es la planta hidroeléctrica de las ventas para Comisión Federal uno de los transformadores ya anticuados o que iba se iba a sustituir en este caso Comisión le gustó la idea de digamos de digamos de instalar un transformador que no iba que no iba a haber fugas de aceite entre otras cosas ¿no? dada la sensibilidad digamos digamos el lugar sensible en la zona ¿no? ya está en operación desde hace ya bastante tiempo esta es otra digamos otra solución similar a la anterior en este caso en Estados Unidos en el estado de Carolina del Norte en las montañas donde tenemos tenemos instalado varios transformadores de este tipo aquí vemos así digamos unos detalles de lo que sería el río con la casa donde está el generador la caseta y el transformador cercano en este caso estamos hablando de tamaños de unos 10 MVAs 10 15 MVAs 69 a 4,16 son todos GSUs el generador step up digamos elevadores de tensión ¿no? aquí tenemos unas fotografías también porque en este caso el acceso no fue nada sencillo hubo que hacer un transporte relativamente especial y hay unas fotografías de detalle durante la instalación in situ y ya digamos por digamos para ir finalizando ya sí que queríamos compartir también y dado que cada vez el mundo del data center se está haciendo cada vez más demandante de tecnología seca y sobre todo en transformadores de gran potencia ese transformador digamos quedaría digamos en los niveles tradicionales de tensión porque este transformador tenía una tensión en alta de 33 kV 33 kV incluyendo regulación y este transformador se entregó son fotografías digamos del transformador de la unidad real así como de la instalación en UCA en uno de los centros digamos logísticos de data centers en toda Europa cercano a Londres y vamos en este caso pues solamente resaltar que el regulador la solución del regulador es muy similar a la del transformador HiDry y que en cualquier caso en el caso de que este transformador fue recepcionado el FAT fue durante el periodo de pandemia con lo cual el transformador no digamos normalmente los clientes acceden a la planta para el factor y aceptantes pero en este caso tuvo que ser en remoto y ahí aparece una de las slides de las fotografías con la posibilidad de hacerlo vía remoto y ya digamos este sería nuestro Rolls Royce ahora estamos hablando de el primer transformador a nivel global a nivel mundial del que nosotros tengamos constancia que se ha desarrollado diseñado fabricado ensayado completamente para un nivel de 550 kilovoltios débil porque sí que nos consta que hay algún otro fabricante pero en estos niveles de 550 kilovoltios débil digamos sería como una primicia digamos de instalación a nivel global en este caso el cliente americano al que me referió anteriormente en el proyecto anterior estaba muy contento con la solución HiDry y entonces propuso hacer un retrofit y cambiar los cuatro monofásicos que vemos en la foto superior por un transformador trifásico que fuera equivalente para los propósitos y la misma funcionalidad de los mismos vemos dónde está el entorno el entorno es un lago una presa digamos una de las plantas principales de generación también ha estado en Carolina del Norte y en este caso pues el transformador no era muy grande en potencia porque era un 3 MVAs pero sí que nos ayudó para validar todo el proyecto de I más D digamos desarrollado en los últimos años para llegar a o conseguir estos niveles tan elevados debil que parecían inimaginables hace unos años ¿no? en definitiva por resumir un poquito los mensajes clave tras la charla a la conferencia de hoy me gustaría que se llevaran es que el Hydra es un producto en sí es un producto único que solamente lo recomendamos o altamente recomendable para aquellas aplicaciones o digamos situaciones en las que la seguridad sea número uno la seguridad para las personas para la propiedad y para el medio ambiente por resumirlo y en cuanto a la referencia o a la experiencia demostrada hemos instalado a nivel global más de 50 unidades del orden de unas 60 60-70 en estos niveles de 72.5 kilovoltios y bueno gracias al diseño robusto ofreciendo una solución muy fiable de la cual no tenemos noticias de ningún incidente en campo Itachi Energy es el único suministrador global entendemos que esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes pero en cualquier caso cuando Itachi ha empleado tantos recursos en los últimos años para poder desarrollar este producto es porque al final vemos que hay clientes que están muy preocupados por ver qué solución o qué alternativa pueden contar en estos niveles de 550 kilovoltios que no sea el transformador tradicional de aceite y el primer transformador las fotografías que han visto antes está en operación desde agosto dentro de poco llevará año año y medio dos años casi y bueno en definitiva nosotros con el Hydra lo que queremos es que al final si estamos preocupados por su tranquilidad al final puedan dormir con tranquilidad y ese es todo mi charla por hoy y yo creo que ahora podemos comenzar ya el turno de preguntas así es Mariano ya tenemos pregunta tenemos una pregunta en el chat igualmente pudiéramos decirle a Jorge si puede igual unirse por si hubiera alguna pregunta de la sesión anterior también Jorge lo puedes hacer y a los participantes pues nuevamente reiterarle que cualquier consulta que tengan nos la pueden hacer llegar a través del chat para ir respondiendo igualmente a través de la opción de preguntas y respuestas de la plataforma o incluso si alguno quisiera interactuar directo a la cámara o al micrófono simplemente nos solicitan la palabra con la herramienta de levantar la mano de la plataforma o en el chat nos indican que quieren conversar al micrófono y pues le estaremos cediendo la palabra en el momento oportuno entonces acá tengo una pregunta de Raúl Rueda que dice en caso de cortocircuito entre espiras de un transformador seco de potencia ¿es viable la reparación de estas espiras o se debe reemplazar toda la bobina? toda la bobina nos están pidiendo el PPT yo entiendo que sí que vamos a estar haciendo llegar ambas presentaciones e incluso los contactos de los expertos invitados también por si quedara alguna consulta por fuera que quisieran pues escribirle también y el enlace de la grabación la grabación estará siendo colocada en el canal de YouTube de Secasier la próxima semana por ahí están pendientes al canal de Secasier de YouTube igual como el nombre de Secasier todo con C y pues por allá estará estas dos conferencias me están bueno me están haciendo igual énfasis en el link de la grabación para aquellos bueno repito nuevamente para aquellos que quieran volver a ver la presentación para aquellos que no pudieron estar todo el tiempo en las dos conferencias y para que igualmente ustedes puedan compartir con aquellas personas que le puedan ser de interés ambas conferencias estarán la próxima semana en el canal de YouTube de Secasier nos buscan por nuestras siglas Secasier todo con C y por allá estarán ambas grabaciones vamos a dar unos segundos para si hay alguna otra consulta para los expertos si no pues estaríamos cerrando lo que es la conferencia del día de hoy vamos a Larisa solo un comentario claramente recordar que a nivel de la región de la región de impacto del Secasier pues que hay diferentes en el caso de nuestra organización diferentes personas responsables por diferentes países los cuales pueden contactar ya sea a través de ellos o directamente a nosotros por favor siéntanse libres Mariano es una persona que recibe frecuentemente yo creo que muchas inquietudes muchas consultas en cómo configurar de manera adecuada eso es uno de los trabajos que más realizamos creo que yo que Mariano y yo en buscar soluciones la idea siempre es entrar en el concepto de buscar soluciones y encontrar la mejor configuración el mejor setup para que ustedes tengan un producto confiable entonces siempre recordarles eso y de mi parte antes de cerrar agradecerle mucho a Secasier a las personas que han estado en la presentación y para nosotros es un gusto poder estar siempre en estos eventos tan importantes si Jorge yo también me gustaría decir unas palabras porque sí que es cierto que sobre todo en estas cosas relativamente nuevas muchas veces pues las personas que están trabajando en el sector durante muchos años se encuentran con detalles pues que tienen dudas y nosotros estamos aquí para resolverlas o intentar dar propuestas que pueden gustar o no o que pueden casar o no con lo que los demás llevan en mente pero por lo menos dar digamos y sobre todo algunos aspectos que pues que pues ante la novedad no pues pueden no no estar presentes y que yo creo que pues un correo una llamada en cualquier momento siempre va a resolver siempre mejor prevenir que curar ¿no? Agradecer enormemente nuevamente a Mariano y a Jorge parte del equipo de Hitachi Energy empresa precisamente que hace posible todas las conferencias virtuales que hacemos o sea Hitachi para Secasier es un aliado estratégico y de verdad que bueno que ustedes siempre están prestos para traer charlas de interés de actualidad soluciones a nuestro sector de verdad que gracias por por haber guardado un espacio en sus agendas y traer estas dos conferencias en una por ahí igualmente nos están escribiendo el chat las felicitaciones de los expositores y lo excelente de ambas conferencias estaremos compartiendo las presentaciones y los datos del lugar déjenme confirmar que creo que entró una una pregunta para no dejarla por fuera creo que llegó incompleta vamos a ver cuáles son las pruebas eléctricas preventivas que recomiendan además de las normalmente utilizadas en la industria bueno en transformadores de gran potencia como pruebas preventivas podemos recomendar digamos de con manera frecuente según el manual de instrucciones que se adjunta a cada unidad realizar unas pruebas sobre todo de megado digamos de resistencia eléctrica y no mucho más porque el transformador seco digamos no tiene esa digamos filosofía detrás de diagnosis como podría tenerlo el transformador de aceite el transformador de aceite de manera indirecta con todo digamos la valoración que se hace de los gases que puede contener el aceite se puede digamos dirigir un plan de acciones específico asociado en el transformador seco ese digamos ese nivel no existe es cierto que sí que a nivel de distribución ya se está comenzando digamos a aplicar unas soluciones que serían también objeto de otra charla otro día y digamos esa solución que en definitiva se está planteando a nivel más global para todos los transformadores algo que sea común sí que se puede va encaminada en ese sentido pero en estos momentos más allá de lo que sería las inspecciones habituales anuales por decirlo ver desconectar el transformador de red y comprobar aislamientos que en principio no debe si no ha cambiado nada desde que se colocó no debería cambiar prácticamente nada no hay ninguna más no hay ninguna más no sé si Jorge tú quieres añadir alguna cosa en este sentido no realmente creo que como muy bien lo mencionaste Mariano uno de los puntos a siempre validar y tener en cuenta es el perfil térmico del transformador sí en el caso del transformador seco especialmente y ahí de ahí partiría alguna acción adicional en términos de siempre considerar de pronto tener una prueba de calentamiento sí que me permita conocer el perfil térmico del transformador a su vez como en los transformadores inmersos en aceite es considerada una prueba tipo sí entonces digamos sería como en esa dirección hablando de transformadores de transformadores inmersos en aceite pues muy bien lo mencionó Mariano ya se amplía un poco más la gama ¿por qué? porque vamos a tener un elemento adicional en ese conjunto aislante que es el aceite y ahí pues aparecen ya diversas metodologías nuevas sí algo que de pronto Mariano se refería es todo el tema de análisis en frecuencia sí las pruebas ESFRA sí que ahora son muy utilizadas en términos de tener una huella digital del transformador serían requerimientos que podríamos considerarlos fuera de lo tradicional de lo normal aunque ya una prueba ESFRA ya se volvió ya también muy común sí entonces creo que por ese por ese camino podríamos tener algún algo adicional sí pero Jorge una cosa añadiría yo porque yo había respondido entendiendo un transformador que ya está instalado que digamos pruebas preventivas hacer allí en campo entonces desde un punto de vista antes de que el transformador salga de fábrica coincido contigo es decir los ensayos tipo pero esos son los que ya presentan la norma normalmente los transformadores de potencia todos los transformadores de potencia cuando se ensayan en fábrica se ensayan siempre a impulso a calentamiento a ruido eso es lo más básico luego ya están los ensayos especiales de power factor de capacitancias de las corrientes de fuga en fin digamos una una batería de ensayos pero todos normados están en norma en IEC o en IEEE en ese sentido yo con los ensayos ensayos principales tipo el calentamiento para que el cliente quede contento de que se ha comprado un 40 meguvias es un 40 meguvias y no es un 38 y en el impulso pues para que vea que realmente está diseñado para los niveles de impulso que tiene que está muy relacionado con la charla que tú has dado antes con el TVP entonces eso sí que es importante desde un punto de vista ya posterior y cuando el FRA el FRA es un ensayo que es verdad a los transformadores Hi-Dry se los ha requerido en casi todas las unidades que hemos entregado se ha requerido yo personalmente creo que sí que tiene sentido en un transformador de aceite ¿por qué? porque cuando tú lo envías o BERSI sobre todo en barco en camión donde sea en un transporte desde que sale de fábrica hasta que tú lo dejas en su sitio y se instala pues puede haber pasado algo la parte activa puede estar afectada de alguna manera y es una manera indirecta de ver sin tener que desencubar y ver qué ha pasado dentro entonces es una manera relativamente rápida de ver que la unidad está en condiciones óptimas en el transformador Hi-Dry se puede hacer de hecho ya digo que se suele pedir y se hace pero el FRA esa huella digital que vas a obtener al hacer el S-FRA se ve en el transformador seco tiene una ventaja que visualmente tú ves las bobinas entonces si las bobinas se han movido lo verás quiero decir el especialista que va y supervisa antes de la puesta en marcha ve si las bobinas están entonces por seguridad se puede hacer es un ensayo que es relativamente en coste no es una barbaridad y se puede hacer y se tiene un dato más digamos para añadido a lo que sería la esto eso sería desde un punto de vista de fábrica y envío ya cuando el transformador está en marcha y digamos que pruebas preventivas se pueden realizar ahí en campo pues pruebas preventivas no muchas porque los equipos digamos de laboratorio a no ser que se lleve un laboratorio de estos móviles en principio pero sí que es verdad que sería un punto importante que tú lo comentaste inicialmente el tema térmico sí que una cámara termográfica por ejemplo te va a indicar en el transformador de potencia seco de una manera rápida si hay algún punto caliente que no estaba el año anterior o tres meses antes y puedes ver ahí observar que ya hay un calentamiento algo está ocurriendo por allí que puede ser debido a un tornillo que no está lo suficientemente ajustado puede haber diferentes razones pero sí que es importante al menos ir si ves algo extraño al menos ya hacer un seguimiento y demás y lo mismo con el tema de las resistencias los megados a tierra ver comprobar que esa resistencia de repente no se reduce drásticamente porque algo ha pasado algo ha pasado allí entonces desde ese punto de vista sí que se pueden hacer y siguiendo las digamos las instrucciones del manual correspondiente yo creo que es una manera de que el side drive en principio está previsto para que la vida útil del equipo sea 20, 30, 40 años y en ese sentido vamos no debería haber ningún problema en campo de hecho hasta ahora no lo ha habido bueno nuevamente Mariano y Jorge muchísimas gracias e incluso a todo el equipo de Hitachi Energy que no sale aquí delante de las cámaras pero que también hacen posible este tipo de intercambio así es que de verdad muchísimas gracias a todos nuevamente Jorge Mariano y a todos los participantes que hoy se conectaron en estas dos conferencias virtuales ya formalmente despedimos lo que es esta actividad del día de hoy que le damos la gente que es Gracias por ver el video.